En este momento estamos iniciando el proceso de grabación, que los compañeros que en este caso no pudieron tener acceso a la facilitación del día de hoy, pues posteriormente puedan consultar el tema o el material audiovisual. Bueno, dentro de los objetivos, vamos a empezar de cero. Yo estuve viendo ahí un poco, no pude estar como muy atento a los comentarios de la mañana porque estaba en algunas reuniones, pero había una preocupación por lo que tenía que ver con las licencias, principalmente lo que vi, lo que tenía que ver con la descarga de algunos materiales que Alejandro nos había compartido el día de ayer. Bien, entonces decirles, ya Alejandro y mi persona nos reunimos ahora a tipo 11 de la mañana para decirles que estamos empezando de cero. Les agradezco que aquí tienen el micrófono abierto, les voy a dar a Marcos. Vamos a empezar de cero. La idea es que ustedes puedan tener la posibilidad de tener un proceso que sea realmente lo más inductivo posible. Marcos, yo no sé si nos estás escuchando. Te agradezco. Se puede cerrar el micrófono. Gracias. Que sea lo más inductivo posible, ir despacio, paso por paso. Alejandro también les va a estar entregando algunos materiales. Y el objetivo también es que en forma grupal tratemos, en la medida de lo posible, ¿verdad? De generar algún material que nos sirva para poder posteriormente darle un proceso de... Creo que ahora es... Evelyn, ¿podría cerrar el micrófono? Por favor, gracias. ¿Hacer un proceso de inducción en los centros educativos? Pues el proceso de inducción al final nos va a servir tanto para nosotros, porque cuando uno enseña, definitivamente también aprende. Entonces, esa es como la premisa. Yo siempre creo que es importante que nos podamos presentar, a pesar de que todos somos colegas y que estamos ubicados en colegios técnicos, y la mayoría nos conocemos, pues que tengamos la oportunidad de conocer quiénes están acá y qué colegio vienen. Como somos veintiún poquito, pues tal vez hacerlo en la forma más expedita posible. Yo voy a ir diciendo los nombres en los que aparecen acá en la lista, y les voy a pedir que si gustan, ¿verdad? Que digan el nombre, abren el micrófono, y si quieren abrir la cámara, pues también no hay ningún problema, y que nos presentemos. Adelante, y si quieren hacer, pues algún comentario también, adelante, Ana Barrantes, Espinosa. Ok, vamos a pasar. Buenas, un momentito. Hola, buenas tardes. Es que mi computadora no tiene micrófono ni la cámara de cuidar. Si le puede, por favor, si pueden bajar el volumen un poquito, gracias. Tenemos a Ana por ahí. Ana, Ana. Sí, soy del colegio de Ojancha. Perfecto, adelante. Y este, mucho gusto de saludarlos a todos. Y soy de la especialidad de agroecología. Y trabajo hoy de la coordinación técnica. Excelente, bienvenida. Tenemos ahí a Andrea en la lista. Andrea. Andrea Jiménez. Sí, buenas tardes. Andrea Jiménez, del CTP de Turrobares. De Agropecuario. De Agroecología y Producción Pecuaria. Excelente, gracias, Andrea. Carlos Guevara. Hola, hola. Ahí disculpen con el internet, pero es que se está pegando. Carlos Guevara, del CTP, Padre Roberto Evans, Aúndez, en Siquirres. Un gusto y quedo a la orden. Especialidad de Agroecología. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Carlos Rodríguez. Buenas tardes. Carlos Rodríguez, trabajo en el CTP de Ojancha. Bienvenido, don Carlos. Carolina Pérez. Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Mi nombre es Carolina Pérez, del CTP de Guasimo. Y espero que esta experiencia sea verdaderamente enriquecedora para llevarla en la práctica con el resto de los compañeros del departamento. Buenas tardes. Gracias, Carolina. Buenas tardes. Cristian. Cristian, Artur. Buenas tardes, compañeros. Un gusto. Gracias. Mi nombre es Cristian Núñez. Soy del CTP de Valle del Estrello. Gracias, Cristian. Bienvenido. Bueno, Diner. Bueno, un poquitito para estar a las dos. Diner, Steven, Solorzano. Sí, buenas. Si gusta, te presentas, Diner. Buenas, mi nombre es Diner, estoy en Solorzano, el paro, del Colegio Técnico Profesional de Ojanche. Ahorita estamos ahí como entre dos mundos. Estoy trabajando un poquito en 27 de abril, entonces estoy como enredado entre todos, ¿verdad? Mil disculpas. Gracias, Diner. David, Manuel, Quesada. Buenas tardes a todos. Mi nombre es David, Manuel, Quesada, del CTP de Jicaral, de la Especialidad de Producción Pecuaria. Bienvenido, David. Eric, Daniel. Hola, buenas tardes. Un saludo desde el Colegio CTP Nataliel Arias Murillo de Aguas Arcas, de la Especialidad Agropecuaria Pecuaria. Bienvenido, Daniel. Evelyn. Muy buenas tardes, Evelyn Stephen, del Colegio Técnico Profesional de Pocosín. Disculpen cómo entré, pero es que estoy desde mi casa y por aquí está un taller a la pura party. Estaban chapeando, entonces estaba acomodándome con los audios y hice un gran escándalo. Bueno, esa fue la entrada triunfal. Mucho gusto, compañeros, y yo espero que sea esta capacitación de gran ayuda y podámonos todos, entre nosotros, entre todos colaborarnos para poder venir y aprender. Y después de nosotros ser los que podamos llevar todo el aprendizaje a nuestros colegios. Y soy de la Especialidad de Riego y Drenaje. No se preocupe por la introducción, Evelyn. Muchísimas gracias por estar acá. Y sí, ojalá que podamos sacarle mucho provecho. Glenda Salazar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Glenda Salazar Barrantes, del CTP de Ojan. Bienvenida, Glenda. Jorge Luis Rodríguez. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Rodríguez, CTP de la Suiza. Muchas gracias. Gracias a usted, Jorge. Bienvenido. Juan Rafael Astúa. Buenas tardes, compañeros. Un placer estar compartiendo con ustedes este espacio. Esperando que sea de bastante provecho para todos. Soy del CTP Puriscal y de la Especialidad de Agroecología. Bienvenido, Juan Rafael. Gracias. Lorena. Buenas tardes, Lorena Franco, aquí del Colegio Técnico Profesional Padre Roberto Evans de Siquirres. Pasemos una linda tarde a disfrutarlo. Igual, Lorena. Muchas gracias. Luis Núñez. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luis Guillermo Núñez. Especial del CTP de Liberia, Especialidad de Agroecología y Agropecuaria en Traducción Agrícola. Buenas tardes y que sea de provecho para todos. Gracias, Luis. Bienvenido. Manuel. Hola, buenas tardes. Manuel Cerdo, del CTP de Rotina. Gracias, Manuel. Marco. Buenas tardes, Marco Antonio Villanueva, del CTP Huaycará, aquí por el lado de Río Claro, Golfito. Muy bien. Bueno, los voy a dejar entonces con el compañero Alejandro para que se presente. Y, este, no sé si se me escapó alguno, porque sí, se me escapó Carlos Montero. O no, no sé si alguien tiene. Buenas tardes, Carlos Montero Rojas, Colegio Técnico Profesional de Puerto Viejo en Zarapequí. Saludos a todos y esperando a Dios que sea de bastante provecho. Las disculpas, es que te tiró por orden de lista, Carlos. Casi te brinco. Bienvenido. Gracias. Permiso, permiso. Sí, adelante. Buenas tardes, Rigoberto Murillo, del CTP de Suiza, para servirles. Aquí estamos. Bienvenido, Rigoberto. Queremos aprender mucho todos. Suerte para todos. Bendiciones. Muchas gracias. Ahí veo a Mayela, Gerling. Entonces, vamos a hacerlo en ese orden. Mayela. Adelante. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es de Mayela Rodríguez González, del CTP de Ojancha. Mucho gusto. Gracias, Mayela. Bienvenida. Y creo que por ahí vimos también, Gerling, fue la otra que se me escapó, creo. Mario Peña también. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerling Chacón. Soy profesora de agroecología en el Colegio Técnico Profesional de San Mateo. Y, bueno, es un gran gusto estar hoy con todos ustedes aquí. Bienvenida. Mario. Buenas tardes, Mínor. Un gusto saludarte. Igualmente a los compañeros. Soy Mario Peña Campos. Trabajo en el CTP Pacayas, en la especialidad de producción pecuaria. Y, bueno, con la expectativa de que esta actividad sea de mucho provecho para todos. Buenas tardes. Muchas gracias por sus buenos deseos. Si se me escapó alguien, es el momento porque es importante que todos nos logremos presentar. Creo que andamos por ahí. Más bien, entonces, ahora sí. Darle el espacio. Decirles de nuevo, ¿verdad? Para los que se incorporaron posterior, que para las consultas que hacían, la idea es que el proceso sea despacito, con buena letra. Que no caer en la angustia de si esto ya lo vimos o no lo vimos. Ya estuvimos hablando ahora en la mañana y Alejandro es un excelente facilitador. Para los que lo conocen, es el compañero que estuvo visitando los centros educativos. Y creo que lo que le sobra siempre es paciencia y calidad. Entonces, con toda la tranquilidad. También, como les decía, esto está siendo grabado. Entonces, ustedes lo pueden accesar posteriormente si quedara alguna duda. ¿Qué fue lo que dijo? También, para el tema de los apuntes. Ahí les va a quedar la información en digital. Y creo que sin más preámbulo, de nuevo un agradecimiento. Y ya le dejo el escenario, para no quitarle más tiempo, a don Alejandro Prado. Representante de GeoIn. Experto en el tema de Pix4D. Y con la persona que tenemos hoy, el placer de compartir este escenario. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias. Y le dejo a esta calidad de compañeros para que los puedas atender. Perfecto. Muchas gracias, Domino. Pues un gusto de saludarlos a todos. Muchas gracias por el día de hoy. Creo que la mayoría ya nos conocemos, ¿verdad? En algún momento ya fue la primera inducción virtual que hicimos también para la parte de procesamiento, ¿verdad? Y un poco de la introducción de los equipos, de los drones. Y después, bueno, ya muchos nos vimos también en la parte de la práctica en los respectivos colegios, ¿verdad? Como bien les dijo Domino, mi nombre es Alejandro Prado Mora y soy representante de la empresa GeoIn. Mi profesión es, bueno, yo soy, mi formación es en ingeniería topográfica. Yo soy un ingeniero topógrafo, pero bueno, tengo ya aproximadamente como unos seis años de estar trabajando con drones, tanto para hacer mapas en la parte de fotogrametría, como para también la parte multiespectral, que es un poco de lo que vamos a ver hoy. Bueno, entonces, bueno, para los que estuvieron la primera vez en la inducción virtual, ¿verdad? Pues hay muchas cosas que son familiares. El software este que estamos usando ahorita es un poco diferente, que va a ser la licencia ya permanente para ustedes. Entonces, vamos a verlo de nuevo desde cero, ¿verdad? Entonces, para los que no estuvieron la vez anterior, pues que no se preocupen con eso, ¿verdad? Ahí vamos a ir poco a poco viendo todos los pasos. Y, bueno, si algunos tuvieron problemas con la licencia, la instalación de la licencia o descargar los datos, pues también no se preocupen. Ahí pueden ir siguiendo, ¿verdad? El paso a paso y también participar si tienen dudas o consultas, ¿verdad? Sobre eso también. En cualquier momento, pues, me pueden interrumpir, ya sea que levanten la mano. Si levanta la mano y no, no, vean que no, yo no lo noto. Entonces, yo aquí estoy viendo el Teams, pero en todo caso, si no lo noto yo, entonces simplemente abren el micrófono y me interrumpen. Eso no hay ningún problema, ¿verdad? Lo pueden hacer en cualquier momento. Y la idea es que ojalá que no se vayan con dudas. Entonces, más o menos, la dinámica de hoy va a ser que ojalá que los que tengan instalado el software pues vayan trabajando en paralelo lo que voy a ir haciendo yo. Y, bueno, así normalmente cuando uno lo va haciendo es que le van saliendo dudas, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, ojalá que lo puedan hacer de esa forma. Don Miro, no sé si usted me puede, es que viera que me dice que no me deja compartir la detalla porque dice que son los organizadores. Te acabo de poner como asistente, vamos a ver. Ahí te cambié el rol para que lo pudieras hacer porque esto es una configuración. Vamos a ver, va de nuevo. Dice que son los organizadores. Invertir en moderador. Dale a ver, ahí. Ahora sí, listo. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. Aquí estoy. Ok. Entonces, nada más confirmamos que, vean ahí mi pantalla para iniciar. Y que, ok. Tal vez hay alguno que me haga el favor de confirmarme si se ve bien. Sí, se ve. Se ve bien, Alejandro. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, los que hoy, hoy vamos a tratar de ir directo, ¿verdad? Un poco al grano, ya no vamos a tener como una presentación. Si tienen dudas específicamente de la parte ahí teórica del asunto, pues ahí hay material de la primera parte de la capacitación virtual. Sin embargo, ahí, pues si tienen preguntas, también podemos ir evacuando ahí sobre la marcha, ¿verdad? Si, si los que tienen el software instalado, bueno, primero que nada me gustaría saber cómo les fue con eso. Si, si tal vez, si alguno no pudo instalarlo o así, pues ahí que, que tal vez no nos lo diga. De todas formas, pues como les digo, si no, si no lo lograron, pues no hay problema, ¿verdad? Nada más seguir siguiendo y después cuando ya tengan la licencia instalada, pues van a tener la posibilidad de, de hacerlo ustedes ahí en sus respectivos colegios. Sí, don Carlos, creo que levantó ahí la mano. Sí, este, el asunto es que a la hora de instalarlo, lo que me instala es un P4D Discovery. Discovery. Usted puede trabajar. Ok. Sí, ese permite hacer ciertas cosas, lo que creo que no permite guardar y tampoco exportar algunas cosas ahí. Pero bueno, usted puede irnos siguiendo y ahí donde se quede, pues no hay problema. Como les digo, nos sigue ahí con lo, con lo que voy haciendo yo. Sí, Andrea. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo no pude instalar el P4D. No pude instalarlo y estuve tratando de bajar las, los archivos y tampoco me dejó, me dio un error ahí que no podía bajar el archivo. Entonces, no sé cómo está la situación de las licencias porque no pude, no tengo el programa instalado en este momento. De igual manera, voy siguiendo aquí y ahí cualquier duda, cuando ya lo logre instalar, pues de ahí, ahí estaremos hablando. Ok, ok, perfecto. Gracias, Andrea. Sí, sobre las licencias. Bueno, no sé si Dominio quiere comentarles sobre eso. Sí, nada más hacer una, porque creo que el tema va por ahí, con permiso, nada más Alejandro, algo muy rápido, no voy a, el tema de las licencias, cada centro educativo y Alejandro ahorita lo va a retomar desde el punto de vista técnico, pero nada más para hacer una referencia administrativa, cada centro educativo va a tener su licencia. La idea del día de hoy, que mencionaba Alejandro, es porque las licencias, ojalá que se puedan mantener en la computadora que se va a utilizar para el procesamiento de estos datos. Entonces, la idea era poder trabajar con un software que fuera transitorio, pero en su momento se les va a hacer llegar la información y cada centro educativo, pues va a tener un software que va a ser de uso permanente, no como esta de un tema de 15 días. Entonces, ahí también para generar un poco de tranquilidad sobre esa, sobre esa temática de la licencia. Gracias más bien a Carlos y a Andrea por la, por las consultas. Perfecto, 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 gracias, domino. Este, ok, entonces, como les digo, estas licencias que ojalá que la mayoría las hayan podido instalar, van a ser temporales, ¿verdad? Entonces, es nada más para el ejercicio y ya después van a tener ustedes las respectivas en sus respectivos centros educativos, ¿verdad? Sobre las imágenes, esas están en un archivo comprimido, entonces, ya cuando ustedes las sacaron del archivo comprimido, debería de verse algo como así, algo así, ¿verdad? Se ven imágenes que son en escala de grises, ¿verdad? En formato TIFF y son más o menos como 400 imágenes. Entonces, sí es importante que lo hayan sacado, los que pudieron descargarlo, que lo hayan sacado del, del archivo, este, comprimido, ¿verdad? Que esté descomprimido en una carpeta. Entonces, eh, normalmente el software que se usa es el WinRAR, como les decía ayer ahí en el grupo, pero, eh, ahí sí, lo importante es que ya esté, digamos, fuera de la, de la carpeta del VAR. Ah, ok, entonces, para empezar, vamos a ver un poco aquí el del software, ¿verdad? Eh, lo que ustedes estuvieron, este, haciendo es, sobre todo, instalarlo e ingresar, y deberían ver en una pantalla así. Hay una versión que se llama Pixel 4D Discovery, como decía el compañero, que es básicamente que permite ahí hacer ciertas cosas, eso es, es gratuita y definida, ¿verdad? Pero no permite como exportar los resultados y algunas otras, algunas otras cosas que no permite hacer ahí. Este, este, pero esta es más o menos la interfaz, si ustedes ven aquí tiene, este, los proyectos que ya hemos hecho, tanto los que vamos a hacer nuevos, como los que ya están aquí recientes, ¿verdad? Ah, y por aquí tenemos la interfaz de, eh, las, del procesamiento en la parte izquierda, entonces, aquí va a estar el Home, que es donde estamos, y estas otras vistas se van a ir activando conforme nosotros hagamos, vamos, vamos haciendo ahí el, el procesamiento. Ah, ok, entonces, eh, lo primero que vamos a hacer es, hacer un proyecto nuevo. Ah, para eso, si ustedes ven aquí en esta parte, tenemos donde dice New Project, eh, si no me equivoco, ahorita vamos a ver, si, si lo podemos poner en español. Ahora, si ustedes gustan, y los que lo tienen instalado y están en inglés, pueden venir aquí a Ayuda, Settings, o, y venir aquí a Language y cambiarlo si quieren a Español. De hecho, yo lo voy a hacer porque es más fácil ahí para ustedes ir siguiendo en Español. Ok. Ok, entonces, si ustedes ven ahí me cambió el idioma a Español. Entonces, si quieren hacer eso es en Ayuda, Configuración, en inglés sería Help, Settings, Idioma, Language, y se cambia a Español. Entonces, ahí lo tenemos ya el software en Español. Ok, ahora sí, vamos a darle aquí, ah, una cosa importante también es que aquí hay bastantes, eh, tips, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, aquí está en la parte de Ayuda, aquí está el manual de software, eh, algunos sets de datos de ejemplos que ustedes pueden descargar y procesar, ¿verdad? Eh, también está la comunidad y hay una academia de videos. Eso es, es importante ahí que si ustedes tienen chance que puedan revisarlo, ahí a veces si a uno le surgen dudas o tienen dudas sobre algún procedimiento que tal vez no vimos hoy o que no quedó bien claro, pues ahí también hay muchos materiales de referencia que nos podrían ser de utilidad. Entonces, eso está aquí en la pantalla inicial, en Ayuda. Entonces, por ejemplo, uno le da aquí, lo que hace es abrir el navegador, y ahí viene toda la gama de software que vamos a tener disponibles, y nos va a llevar a la de Pix4DMapper. Entonces, ahí hay una serie de videos, la mayoría están en inglés, pero hay mucha información útil que les podría servir ahí de complemento a lo que vamos a hacer hoy. Ok, también está el software, ¿verdad? El manual, perdón. Entonces, en este manual ahí vienen todos los pasos detallados de cómo se utiliza el software. Esa información es importante ahí, si tienen chance después de revisarla, pues que la puedan revisar. Ok, entonces ahora sí vamos a iniciar lo que es el proyecto nuevo, ¿verdad? Vamos a darle aquí donde dice el nuevo proyecto. Por defecto, bueno, me va a tirar esta ventana, ¿verdad? Aquí está primero el nombre del archivo que vamos a utilizar, y la dirección en la que se va a guardar. Por defecto, no la va a guardar en la carpeta de documentos, ¿verdad? Eso es importante que si tenga, digamos, el disco donde vamos a guardar tenga espacio suficiente, ¿verdad? Estos proyectos tienden a ser un poquito pesados. Y si ustedes quieren guardar en una carpeta específica que no sea esa, entonces lo podemos cambiar aquí donde dice navegar. Ahora, yo en mi caso lo voy a cambiar para otro disco que tengo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ok, y aquí uno le pone el nombre que quiera, ¿verdad? Este vuelo es de una cámara que se llama Altum. No sé si recuerdan los que estuvieron en las capacitaciones presenciales con los drones, que nosotros llevábamos, uno de la empresa que tenía una cámara un poco diferente, es esta que se llama Altum. Este es un vuelo con la cámara Altum y hecho en una plantación de piña. Entonces, esos son los datos que tenemos. Ahora, si ustedes tienen un set de datos propio que tomaron con el drone de ustedes, pues va a ser ahí de lo que ustedes capturen, ¿verdad? Entonces, en el caso de los que descargaron es eso. Es un vuelo en una plantación de piña con la cámara multispectral que se llama Altum, que es muy parecida a la que ustedes tienen, nada más que tiene una banda adicional térmica. Ok, entonces, otra cosa que podemos hacer aquí es, donde dice tipo de proyecto, es darle proyecto fusionado a partir de proyectos existentes. Entonces, ahí cuando yo le dé siguiente me va a dar para escoger cuáles proyectos quiero fusionar, ¿verdad? Si ustedes tienen varios procesamientos en archivos aparte que quieran juntar, ¿verdad? Entonces, por ahora le vamos a dejar aquí en tipo de proyecto como nuevo proyecto y le vamos a dar siguiente. Ok, lo siguiente que me pide es seleccionar las imágenes, ¿verdad? Entonces, en este paso, pues lo que vamos a hacer es buscar la carpeta donde seleccionamos, donde guardamos, perdón, las imágenes que vamos a utilizar. Entonces, uno puede darle añadir imágenes o puede darle añadir directorios, ¿verdad? También añadir video, este, que este software tiene la opción de sacar imágenes de un video para procesarlas en una forma similar, ¿verdad? En nuestro caso, pues, no lo vamos a hacer, pero tiene esa opción. Como les digo, este software, además de la parte multispectral, tiene otro poco de funciones ahí que son, este, bien interesantes y bien completas, ¿verdad? Para que después ustedes lo puedan complementar, no solo con la cámara multispectral, sino con otra serie de aplicaciones ahí. Como les decía al principio, hoy vamos a tratar de ver la parte multispectral. Ojalá que nos dé tiempo de verlo todo. Y si nos queda para la otra semana, chance, entonces vemos otra de las funciones que es para hacer mapas RGB, que yo ahí les estaría pasando la información. Pero bueno, en este caso voy a darle añadir imágenes. Está aquí. Y voy a buscar la carpeta donde están las imágenes que yo, este, que vamos a utilizar, que son las que yo les compartí, ¿verdad? En mi caso las tengo guardadas aquí. Ahora la carpeta. Ok. Y aquí están las imágenes. Entonces, yo tengo que seleccionarlas todas. Puedo simplemente darle la función control A. Y eso me selecciona todas las imágenes. O puedo seleccionar la primera y bajar hasta donde yo quiera. Le doy Shift. Y clic. Y ahí me selecciona todas las que están para Rio, ¿verdad? Entonces esas son opciones ahí de selección. Entonces voy a darle nada más control A. Y le vamos a dar Open. Debería de salirles 478 imágenes. Que es más o menos lo que, lo que se había descargado. Ahora, si recordamos, estas, estas cámaras, pues, toman varias fotos en cada uno de los, de los, de las, de las capturas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo programo para que me tome fotos cada, digamos, cada dos segundos, por ejemplo. Si recuerdan, estas cámaras pueden tomar hasta cada segundo. Entonces, cada segundo me va a hacer una captura. Y dentro de esa captura se guardan cinco fotos. En el caso del Altum, seis fotos. Por eso es que es esta, que es un proyecto bastante pequeño. Tenemos igual 478 imágenes, que es, es, es bastante, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, tratar de reducir el área de, en la que va a trabajar el software. Para que ojalá todo nos dé, nos dé tiempo de, de procesarlo. Ahí va, ahorita vamos a ver cómo, cómo hacemos eso. Ok. Entonces, si ya todos estamos aquí, le damos Siguiente. Ahí el software automáticamente lee, eh, en los metadatos de las imágenes. Eh, esto es, cada imagen tiene, tiene asociado, eh, digamos, un archivo que lleva información sobre esa imagen. Entonces, el software automáticamente lee, eh, lee esa información y nos clasifica aquí las, las, las imágenes de acuerdo a cada banda, ¿verdad? Entonces, aquí me dice que el modelo es un, es la cámara Altum. Está correcto, es la que les decía. Y me separa, eh, cada una de las bandas. Entonces, si ustedes ven, tengo la banda azul, verde, roja. Infrarrojo cercano, eh, rojo borde, y esta que se llama LWIR es la, este, térmica. Entonces, esa es infrarroja, pero de la parte del espectro térmico. Entonces, esa nos va a servir para ver el térmico, eh, en el caso específico de esta cámara, ¿verdad? Lo que ustedes tienen, no tiene, no tiene esa banda. Alejandro, disculpa. Sí, adelante. Es que no, no veo bien, este, la cantidad. ¿Cuántas, cuántas imágenes son el total para, para compararlo con...? 478, debería haberle cargado. Perfecto, sí, muchas gracias. Sí, con gusto. Eh, también aquí nos dice el sistema de coordenadas en el que se está cargando las, las, las imágenes, que en este caso es WGS84. WGS84, ese es en el que, en el que se guarda por defecto las imágenes, eh, los drones, ¿verdad? Este, este cuadro de aquí, ustedes le pueden cambiar el tamaño. Y si ustedes ven aquí en la parte inferior, nos, este, también nos da las coordenadas de las imágenes, ¿verdad? Entonces, deberían de más o menos ustedes tener algo así parecido, donde dice latitud, longitud y latitud. Eso es que, recuerden que la cámara tiene su, en el sensor de luz, tiene su propio, eh, receptor GPS, eh, NSS, y entonces, eh, durante el vuelo va guardando las coordenadas de las, de las fotos que se capturan, ¿verdad? Entonces, cada una de las, de las tomas tiene su, eh, su coordenada y su altura, ¿verdad? Esto es, eh, el, el, la precisión aproximada es como está aquí, más o menos, alrededor de unos 5 metros. Esa va a ser la precisión inicial con la que parten esas coordenadas. En realidad, eh, para la parte multispectral no es indispensable tener muy buena precisión, ¿verdad? Lo que ocupamos es, sobre todo, eh, la, la información de los valores de los pixeles de cada una de las bandas, ¿verdad? Eso es lo que nos va a interesar, los valores de reflectancia. Ajá, adelante, don Carlos. ¿Tiene una duda ahí, Vivi, que levantó la mano? Ah, ok, ahora sí, que no es el mismo. Tenía, estaba observando que la altitud es muy parecida, o el suelo está muy nivelado, o hay muy poca variación en la superficie del suelo por respecto al dron, porque tengo entendido que el dron va a una misma altura. Hay una variación, una variación muy mínima ahí. Sí, señor, exacto, y es muy buena observación. Gracias, don Carlos. Entonces, este, digamos, cuando el dron, eh, recuerdan que, por ejemplo, el, el, el matriz, uno lo pone a volar a, a una altura específica. Digamos que, se yo, 80 metros. Entonces, el equipo sube hasta esos 80 metros que yo lo puse a volar, y en ese punto va a mantener una altura constante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta altura de aquí debería prácticamente ser constante, ¿verdad? El dron lo que va a hacer son variaciones muy pequeñas. Ahora, si ustedes ven aquí, me está dando 183 metros. Esa no es en sí la altura de vuelo, sino que es una altura sobre el nivel del mar. Bueno, en este caso, normalmente es sobre el, sobre el, sobre un sistema elipsoidal, ¿verdad? Pero es una altura referida a un, a una, digamos, a una, a una referencia global, que en este caso es el elipsoida, y es una aproximación de la altura sobre el nivel del mar. Entonces, esta de aquí, esta de aquí, si ustedes ven, no es altura, sino altitud, y eso es lo que hace referencia es que es sobre el nivel del mar, y debería ser más o menos constante, ¿verdad? Si ustedes ven, hay variaciones, pero son mínimas, son de 10, 20, 30 centímetros, ¿verdad? Y eso es porque el dron va a tratar de mantener siempre la altura constante. Ajá, ok, entonces eso es, gracias a don Carlos por la intervención. No sé si, si, si le quedó alguna duda más, pues ahí me, me dice nada más. Ok, entonces, y una vez que estamos todos aquí, le vamos a dar siguiente. Y aquí es donde me, 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 me pido otra vez un sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas va a ser el sistema de coordenadas de salida. Eso quiere decir que todos los, los, los productos que yo, este genere, se me van a guardar en un sistema de coordenadas específico que yo lo defino aquí. En este software sí es importante definir esto antes de, este, hacer el procesamiento. O si ustedes quieren alguno específico, hay que definirlo siempre aquí. Porque yo sí no tengo la opción como de ir a cambiarlo después, ¿verdad? Tendría que hacer el proyecto otra vez todo, todo de nuevo. Entonces, en este caso, si gustan, vamos a usar el sistema de coordenadas oficial de Costa Rica, que es el CRTM05. Entonces, vamos a darle aquí donde dice sistema de coordenadas conocido. Y lo vamos a buscar. Vamos a borrar lo que dice ahí. Y ponemos CRTM. Y ahí debería salirles algo así. Que se llama CR05, CRTM05. Y ese es el sistema de coordenadas que vamos a utilizar. No sé si ustedes recuerdan, o los que estuvieron en la primera parte virtual que hicimos, el otro software no tenía opción de cambiar el sistema de coordenadas. Entonces, eso también es una ventaja de esto. Yo puedo ponerle el sistema de coordenadas que yo quiera utilizar para la salida de los datos. Entonces, con la salida me refiero, ahorita vamos a ver las opciones que tenemos para exportar. Pero se puede poner, por ejemplo, los automosaicos que son en formato TIP. Esos llevan asociada una proyección que otros softwares van a detectar. Por ejemplo, el QGIS, que bueno, ahora lo vamos a usar también. Por lo menos ahí al final, para que ustedes vean un poco los resultados. Entonces, el QGIS va a detectar esta proyección. Y cualquier otra cosa que ustedes tengan referenciada con esa proyección, pues se va, digamos, a acoplar automáticamente a los resultados que yo genere. ¿Verdad? Esa es puramente la idea del sistema de coordenadas. Entonces, de nuevo, vamos a seleccionar la unidad en metros. Esta que está aquí. Para asegurarnos que no esté en FT, sino en M. FT hace referencia al sistema imperial, que son en pies. Entonces, vamos a asegurarnos que esté en metros. Y también vamos a venir al sistema de coordenadas conocido. Y vamos a escoger el CRTM05. Ok. Y ahí le damos siguiente. Ok. Una vez que yo le doy siguiente, entonces me va a decir que elija una plantilla de procesamiento. Entonces, aquí vamos a tener varias opciones dependiendo de lo que queramos hacer. En este caso, en las plantillas estándar, vamos a tener mapas 3D, modelos 3D y AGM multiespectral. Entonces, si ustedes seleccionan cualquiera, van a ver que aquí me dice más o menos hacia qué está orientado cada plantilla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la de mapas 3D me dice qué tipo de adquisición de imágenes. Pues las que son nadir y oblicuas. Con nadir se refiere a imágenes que son ortogonales, digamos que ven directamente 90 grados hacia abajo. Y las oblicuas, pues son cámaras que se toman con cierto ángulo, ¿verdad? La calidad de la salida, de la precisión de los resultados. Aquí dice si es baja o alta. Aquí, pues, si ustedes ven, está toda llena. Quiere decir que esta es la más alta. Y la velocidad de procesamiento es lenta, ¿verdad? Si está más cerca de lenta que de rapid. Entonces, por ejemplo, esta plantilla de 3D Maps, por ejemplo, me sirve a mí, por ejemplo, para hacer la topografía, ¿verdad? Si yo quiero, por ejemplo, hacer curvas de nivel de una zona. Si quiero generar un modelo tridimensional de, por ejemplo, de una zona ahí de interés. Quiero generar un mapa de alta resolución de, por ejemplo, del área del colegio. Ese tipo de cosas se hace con 3D Maps. En realidad, eso está más pensado para cámaras RGB, digamos, que tengan cámaras que no sean multispectrales, sino cámaras normales con bandas o con sensores comunes RGB. Entonces, para el caso de ustedes, pues, ustedes después pueden probar, si quieren, metiendo las imágenes multispectrales en una de estas plantillas, para que vean cómo les da los resultados, ¿verdad? Pero, básicamente, en eso es que se orienta. Luego tenemos modelos 3D, que eso, este software también tiene una función muy interesante, que es el modelado tridimensional de objetos, ¿verdad? O de cosas. Entonces, si ustedes ven aquí en el tipo de imágenes, nos dice que hay imágenes oblicuas e imágenes terrestres. Terrestre le hace referencia a fotos que uno toma estando de pie en el piso, ¿verdad? Y con una cámara de mano. Entonces, se puede, incluso con, si ustedes tienen un teléfono que tiene una cámara con una resolución buena, ¿verdad? Que la mayoría de los teléfonos ahora lo tienen, ustedes podrían tomar muchas fotos de un objeto desde diferentes ángulos, meterlo en esta plantilla y generar un modelo tridimensional de ese objeto, ¿verdad? Entonces, esas son de las cosas interesantes que tiene este software también. Y, por último, están las de AG multispectral, en los de estándar, que esta es la que vamos a utilizar ahorita. Y, básicamente, es la que nos genera resultados orientados a la parte de análisis multispectral, que es lo que a nosotros en realidad nos interesa. Entonces, tenemos las salidas que genera, son el mapa de reflectancia, los mapas de índices, que vamos ahorita a generar algunos también, mapas de aplicación. Entonces, yo con esta aplicación puedo, por ejemplo, generar valores de cierto índice, ¿verdad? Y después asignar un mapa de aplicación, por ejemplo, si yo quiero, si yo tuviera, por ejemplo, un agras, ¿verdad? Un dron de esos de fumigación, yo podría meterle esa información para que el dron me aplique solo en ciertas partes, ¿verdad? Entonces, eso también lo podemos sacar de este software. Entonces, ese es el que vamos a usar. Después tenemos aquí los que son rápidas, ¿verdad? Que son los mismos que acabamos de ver, pero con la resolución reducida, para que se procese más rápido. Eso lo vamos a hacerlo en realidad rápido, pero lo vamos a modificar ahorita. Entonces, si gustan, vamos a seleccionar el que se llama AG multispectral. Si ustedes ven aquí abajo en avanzadas, también nos quedan otras plantillas. Está el de AG con cámara modificada. Esto hace referencia a cámaras que fueron modificadas con filtros para capturar bandas multispectrales. Entonces, por ejemplo, eso sería como agarrar una cámara normal, que es común en esta industria, digamos, agarrar una cámara normal RGB y cambiarle o ponerle un filtro para que alguna de las bandas sea el infrarrojo, por ejemplo. Entonces, hay cámaras que normalmente quedan una banda roja, una banda verde y una banda infrarroja, pero no son nativamente diseñadas para eso, sino que las modifican, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una plantilla para eso. De hecho, en la introducción, cuando hicimos la parte de introducción virtual, ahí vimos también un poco de las cámaras modificadas, que son mucho menos precisas, ¿verdad? Para lo que es la parte del análisis multispectral. Después, RGB, eso quiere decir que podemos hacer ciertas cosas ahí con cámaras normales RGB para la parte agrícola. Y por último, está lo de la cámara térmica. Entonces, yo podría, si tuviera una cámara térmica, podría lo mismo, montarla en un dron, tomar fotos con esa cámara y hacer un mapa térmico. Eso lo puedo hacer con este software también. Pero bueno, como les digo, vamos a seleccionar ahora que se llama AG multispectral. Importante, por ahora, no marquen esta opción que está aquí, que dice iniciar procesamiento ahora, porque todavía no vamos a iniciar, ¿verdad? Entonces, si está marcada, la vamos a desmarcar. Eso es, si ustedes quisieran que de una vez comience con el procesamiento y no revisar nada de la plantilla, ¿verdad? Pero aquí vamos a decirle que quede desmarcada porque todavía no vamos a iniciar. Y le vamos a dar finalizar. Entonces, cuando yo le doy finalizar, ustedes deberían salirles algo así. De fondo tenemos un mapa base que es parecido al mapa de Google Maps, ¿verdad? ¿Algo así? Sí. Perdón. No nos preocupes. Perdí en el último toque. ¿Le dio iniciar procesamiento ahora o no? No, que quede desmarcado. Perdón. Ok. Entonces, al darle finalizar, debería salirles algo así. Entonces, cada punto de estos es una captura, ¿verdad? De hecho, si ustedes le dan clic, ahí les va a mostrar la imagen que se ve en esa captura específica. Si ustedes ven, no se ven como muy uniformes que digamos las toman, ¿verdad? Serían como separaciones ligeramente distintas. Pero eso en realidad no es, ustedes van a ver que no genera ningún problema, ¿verdad? Ahí el asunto es que los traslapes sean suficientes y en este caso pues sí lo son. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí pues es un plan de vuelo como los que ejecutamos nosotros con el drone de ustedes o los drones de ustedes y programado de la misma manera que lo hicimos allá. Ya uno le pone un traslape, le pone a la cámara que comienza a tomar fotos en cierta, cada cierto tiempo y a partir de cierta altura. Si ustedes ven, pues este está limpio, no tiene fotos que no sean, que son cuando el drone va subiendo y esas cosas. Y eso es porque este yo lo recorté, en realidad este vuelo era mucho más amplio, ¿verdad? Era toda esta zona de aquí, incluía casi hasta el río, toda la montaña y todo. Pero yo lo recorté para poder hacerlo más fácil ahí de descargar. En el caso de que alguien esté usando otro set de datos, pues lo que deberían de ver es de fondo la imagen de la zona donde ustedes lo tomaron y igual, más o menos la ubicación de las imágenes así como están aquí, ¿verdad? De la misma forma como les digo, ustedes pueden darle clic ahí a cualquiera de las imágenes y ahí nos muestra cuál es. Ok. Entonces ahora tenemos esta vista del mapa que ya está activa, ¿verdad? Y si ustedes le dan aquí, tiene otra que se llama RayCloud, aquí a la izquierda. Esa todavía no tiene información, ¿verdad? Esa es donde vamos a ver la vista tridimensional, pero por ahora no tiene, digamos, información, ¿verdad? Porque no hemos procesado. Entonces está la vista del mapa, que es donde estábamos viendo esto, y la vista RayCloud es como la vista tridimensional, ¿verdad? Estos de aquí, los que son volúmenes, editor de mosaicos y la calculadora de índices, se nos van a habilitar conforme vayamos procesando o obteniendo los resultados, ¿verdad? Ok. Algo que vamos a hacer primero, antes que nada, es definir un área de trabajo. Porque yo sé que, digamos, todas las compas que vamos a usar hoy son diferentes, entonces todas tienen la capacidad de procesamiento diferente, y esto pues tiende a ser bastante lento, ¿verdad? Entonces, no tenemos mucho tiempo y tampoco vamos a estar esperando demasiado rato. Entonces, vamos a marcar un área específica para que el software trabaje solo ahí. Ahora, igualmente, si en el caso de alguno está durando demasiado, entonces igual no importa. Nos avisa y sigue viendo ahí el procedimiento, y de ahí cuando termine, pues ustedes ahí lo van viendo ahí cada uno, ¿verdad? Pero ojalá vamos a tratar de que todos logren terminarlo hoy durante la práctica. Doña Gerlín, que tiene ahí una pregunta, adelante. Sí, Alejandro, perdón, es que me perdí, no sé si lo mencionó. La foto en sí que sale de fondo, ¿esa de dónde la toma el software? Esta, la verdad, no estoy seguro de cuál plataforma específica es, pero debe ser algo así como Bing o Google Maps, o de Google no creo que sea, pero debe ser como Bing o alguno de esos servidores ahí específicos, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, en la parte superior izquierda, donde dice ver, hay una que dice satélite, ustedes pueden también ponerle mapas, y entonces le tiran nada más un mapa de calles. Pero sí, específicamente eso, no recuerdo dónde es, pero es un servicio de esos, de mapas bases gratuitos, ¿verdad? Ah, ok, entonces el software lo que hace es como tomar la ubicación de las fotos, donde fueron tomadas, y agarrar una foto de algún servidor de esos, y ponerlas ahí. Exactamente, sí, exactamente, eso es. Entonces, es como yo, con mucho gusto, es como yo agarrar estas imágenes, y montarlas, por ejemplo, en Google Earth, o esos puntos, ¿verdad? Entonces, la imagen que tenga ahí, es la que me tira, y no se sorprendan si a veces la imagen que tira es muy mal, por ejemplo, aquí tiene nubes, ¿verdad? O a veces es una imagen de mala calidad, o así, pero bueno, al final, eso es como informativo, nada más de lo que hay en los alrededores, es lo que nosotros vamos a generar nuestra propia información a partir de las imágenes. Ok, entonces, ok, tenemos esto, entonces, lo que vamos a hacer entonces, como les decía, es marcar el área en la que vamos a trabajar, para que el software no procese todo, sino nada más un pedacito ahí, que nos sea, que nos sirva ahí como, como de informativo, ¿verdad? Entonces, para eso, vamos a venir aquí, en la parte superior derecha, donde dice vista de mapa, y área de procesamiento. Entonces, yo la puedo dibujar directamente, o si yo la tuviera dibujada, por ejemplo, en un shape, o en un KML, que es un archivo de Google Earth, la podría importar también. En este caso, le vamos a dar donde dice dibujar. Entonces, vista del mapa, área de procesamiento, y dibujar. Ok, entonces, ahí nos explica, más o menos, cómo funciona. Con el clic izquierdo, vamos a ir dibujando, los puntos, ¿verdad? Los vértices del área de interés. Y cuando, cuando ya termine de marcar todos los bordes, le voy a dar el clic derecho, y entonces, eso termina, el dibujo, y más bien, me cierra la poligonal automáticamente. Ok, entonces, le voy a dar a aceptar. Y si ustedes ven el cursor, me va a cambiar a una flecha, que es como una cruz, más bien, perdón. Pues, de flecha nos va a pasar a cruz. Entonces, yo diría que de esto, vamos a, a escoger, tal vez, un lote, puede ser este, que está aquí alargado. Ahí va a aprender mucho de la, de la capacidad de la, de la computadora de cada uno, ¿verdad? Don Cristian, hacia adelante. Alejandro, este, ¿cómo acerco, cómo me acerco en el mapa? Ajá, eso es, debería, si usted tiene un mouse conectado, es nada más con el scroll. Se le da hacia adelante. Y si no tiene un mouse. Si no tiene mouse, entonces, ojalá que le recomiendo, si puede conseguirse uno, sería genial, a mí se me olvidó decirles, pero es mucho más fácil con mouse. Si no, aquí a la par, donde dice ver, usted le puede dar a ese más y menos, y ahí también le acerca y le aleja. Ok, gracias. Ajá, con gusto. Sí, como, si es, eso sí es un punto importante, ¿verdad? Si ustedes tienen un mouse a mano, no lo están usando ahorita, yo les recomiendo que, que lo conecten. Si no, pues ahí, ya cuando estemos en la navegación tridimensional, sí es, sí es, importante tener ahí el mouse. Si no lo tienen ahorita, entonces, con el más y el menos, que están aquí en ver, se pueden, se pueden alejar y acercar. Ah, les decía que entonces, depende mucho de la capacidad de la computadora de ustedes. Si ustedes ven que la compu, pues, no tiene mucha capacidad de procesamiento. Con esto me refiero al procesador, la memoria RAM, y la tarjeta de video. Alejandro, ajá. Una consultita, este, si yo quiero manejar, por ejemplo, necesito hacer de varios lotes, porque estoy haciendo una investigación, entonces necesito hacer un mapa individual de varios lotes, ahí, digamos, como dividir eso que está ahí totalmente en tres, tengo que ir haciéndolo uno por uno, o puedo hacer, digamos, tres áreas diferentes dentro de esa misma. Bueno, gracias por la pregunta, Andrea. Este, en realidad, usted podría procesarlo todo junto, ¿verdad? Y de, obtener los resultados todos al mismo tiempo, o si usted quiere, y con esto me refiero a que usted, digamos, por ejemplo, en este caso, si yo le doy procesar así como está, no le defino ningún área, entonces, todo lo que esté incluido se me va a procesar, incluyendo aquí estas partes de los bordes y todo, ¿verdad? Entonces, si usted tuviera todos los lotes en esta zona, usted podría hacer un solo vuelo de todos los lotes y procesarlos juntos y obtener todos los resultados juntos. Ahora, si usted quiere obtener un resultado específico para cada lote, entonces, sí podría ser mejor un proyecto para cada uno y, este, y definir el área específica para cada, para cada uno en cada proyecto, ¿verdad? Eso sí, sí creo que podría ser ahí como la, como la opción. Entonces, no sé si, si le quedó claro ahí o si esa era su pregunta. Sí, sí me quedó claro. Gracias. Bueno, con gusto. Ok, entonces, aquí vamos a, a marcar, como les digo, a, digamos, si ustedes ven que su compu tiene muy poca capacidad de procesamiento, entonces, vamos a marcar un área todavía más pequeña, quizás la mitad de este lote. La idea aquí es que ojalá que podamos, que podamos, todos terminar el procesamiento, ¿verdad? Yo en mi caso voy a marcar este, todo completo, ¿verdad? Si ustedes ven, yo ahí simplemente con el clic izquierdo voy marcando, dos puntos y se me va dibujando esa línea. Yo voy a incluir este pedacito de aquí también, pero como les digo, ahí este, si ustedes, si ustedes ven que la subcompu, le va a costar bastante, entonces mejor la hacemos todavía más pequeña, ¿verdad? Ok, entonces digamos que esa va a ser mi área en la que voy a trabajar, entonces ahí marqué todo lo que está con el borde rojo y una vez que finalice, entonces le doy el clic derecho y si ustedes ven automáticamente me cerró ahí la poligonal. Entonces, esa va a quedar definida como mi área de trabajo. Entonces, el software va a grabar y va a procesar solamente ese pedacito que yo le marqué ahí. y eso lo que va a hacer es ahorita específicamente ahora sobre todo porque nos va a salvar tiempo, ¿verdad? Porque no tenga que procesar no tenga que procesar todo el área para que no nos vaya a tardar demasiado ahí. Ok. Entonces, una vez que tenemos marcada esta área de interés que es la que vamos a trabajar, vamos a venir a las opciones de procesamiento. Entonces, vamos a venir aquí a la parte inferior izquierda donde dice opciones de procesamiento y le vamos a dar ahí. Entonces, básicamente en estas opciones de procesamiento el software o es donde yo voy a decirle al software cómo quiero que me haga cada uno de los pasos, ¿verdad? Entonces, las plantillas que nosotros vimos al principio en realidad lo que hacen es modificar todas estas opciones automáticamente, ¿verdad? Y las adaptan específicamente para casos para la redundancia específicos, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es primero que nada hacer igual bajarle un poco la resolución para que no nos tarde demasiado y vamos a definir cuáles son las salidas que queremos que nos genere también. Entonces, aquí en procesamiento inicial vamos a seleccionarlo. ¿Alguien por ahí tiene alguna pregunta? Sí, creo que hay un micrófono abierto, creo que es el de Luis, pero ya lo acabo de cerrar. Ok, perfecto. Pensé que era que tenía una pregunta ahí. Ok, entonces, aquí en procesamiento inicial está la escala de la imagen para puntos clave. entonces, los puntos clave o también conocidos como puntos de amargo automáticos o automatic tie points en inglés son los que el software busca entre las imágenes, digamos, si el software ve dos pares de imágenes que están así, entonces busca puntos que coincidan o que se vean en ambas fotos, ¿verdad? y automáticamente los genera como puntos 3D. Eso se usa primero para hacer el bloque fotogramétrico, ¿verdad? Hace juntar todas las imágenes y alinearlas y también me genera una nube de puntos ahí de menor resolución, por decirlo así, o de menor densidad. Entonces, entre más, si yo le doy completa, pues me va a tomar más tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a poner lo que sea rápido. Ustedes ven, ahí usa un cuarto del tamaño de la imagen. Esta opción de aquí del informe de calidad vamos a dejarla marcada, ¿verdad? Para que nos genere ahí una vista previa en el en un informe que genera un informe de calidad que ahora lo vamos a ver. Después, en el emparejamiento eso sí lo vamos a dejar así como está. no es necesario cambiar nada y al igual que en la calibración. Esto también lo vamos a dejar así como está. No, no hace falta don Carlos. Don Alejandro, cuando usted me decía que probablemente la versión que yo tengo no tenía todas las todas las indicaciones es aquí donde no las tiene porque yo solo tengo el el archivito ese que dice general la parte de emparejamiento y lo que tiene a la derecha no aparece. Ah, ok. sí, pero estas otras sí le aparecen nube de puntos y mds y ortomosaico por lo menos están ahí. Sí, las de la izquierda sí aparece el point slot en mesh y aparece el SM y el ok. Sí, bueno, entonces no importa ahí en realidad esas opciones no es como usted vio ni vamos a cambiar mucho ahí entonces ojalá que le deje por lo menos procesar y visualizar estas cosas si gusta siga adelante así ok y por ahí vi otra mano levantada sí adelante don Jorge sí a mí me pasó lo mismo pero la opción de avanzado porque es como cuando uno usa cualquier software si no las tiene instaladas instaladas no aparecen sí, exacto opciones avanzadas y ya me aparece apareamiento y calibración ah ok, ok es que abajo sí, no está marcada ok pero usted tiene la versión completa o la versión Discovery como Carlos ah no y esta fue la que usted nos envió para descargar la piloto sí, es que digamos hay una versión que da usted la versión completa por 15 días y hay otra que se llama Discovery que esa sí es más limitada verdad pero bueno entonces para Carlos si estaba de marcar gracias José Luis y gracias Alejandro sí, ahora sí ok 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 perfecto entonces era más era por eso entonces ok ok entonces en procesamiento básicamente lo que vamos a hacer en procesamiento inicial es cambiar de completa a rápida para que nos quita un poco más de tiempo verdad en la nube de puntos y malla aquí también vamos a ponerlo en baja debería salirles así aquí la mitad del tamaño de la imagen y en baja o rápido verdad número mínimo de emparejamientos 3 si no lo tienen así entonces lo podemos cambiar a como está aquí si ustedes ven aquí hay una función que se llama clasificación de la nube de puntos esto no no lo vamos a usar ahorita espero que para la próxima vez yo creo que lo que voy a hacer para la próxima vez es que voy a subirles un archivo ya procesado es que cuando ahora para el nuevo proyecto se sale en blanco todo el verto ahí tiene el micrófono abierto si es tan amable idea ok ok listo gracias este entonces les decía que para la próxima vez probablemente lo que vamos a hacer es que yo les subo hay un archivo de un procesamiento ya hecho para que no tengamos que perder tiempo porque cuando es con RGB si es muy lento verdad entonces para que ustedes nada más lo abran pero normalmente cuando se hace ese tipo de procesamiento si se puede hacer esto que está aquí que es la clasificación de la nube de puntos entonces eso lo que hace es que el software usa un algoritmo específico para tratar de de discernir digamos que es lo que se ve en la nube de puntos entonces divide por ejemplo con terreno caminos árboles estructuras entonces ahí hace una clasificación con inteligencia artificial de que es lo que hay en la escena verdad entonces eso como les digo tal vez para la próxima semana les voy a subir ahí un archivo ya procesado para que vean como se ve como se ve eso ya procesado pero si ustedes quisieran hacer eso pues lo pueden hacer ahí también otra cosa importante es si ustedes quieren llevarse esta nube de puntos a algún otro software trabajarlo ahí entonces tienen que seleccionar aquí la opción de exportar entonces si ustedes ven ahí ninguno está marcado pero digamos si ustedes por ejemplo quieren guardar la nube de puntos en formato LAS entonces le vamos a dar ahí donde dice LAS y en la carpeta del proyecto se me va a guardar un archivo LAS de la nube de puntos este es el formato entonces ahí si ustedes quieren que se les guarde un archivo en algún formato específico pues lo pueden seleccionar aquí luego aquí en estas otras dos funciones me dice en mayo 3D contextura esta no la vamos a generar entonces que esté desmarcado ahí y en avanzado pues lo vamos a dejar que use todas las bandas la verdad yo podría por ejemplo yo creo que para este caso es mejor si creo que va a ser más rápido si usamos solo una banda para la generación de la nube de puntos pues tal vez podemos dejar por ejemplo la banda azul entonces desmarquemos todo esto y eso lo que va a hacer es que nos va a generar solo una nube de puntos que sería de una sola banda en realidad nosotros no necesitamos una nube de puntos para cada banda porque esto lo que vamos a usar sobre todo es para generar un modelo de elevación digital para hacer la corrección del ortomosaico entonces si no le salen las funciones está aquí en avanzado ¿verdad? y vamos a marcar que la nube de puntos sea sobre la banda azul lo puede ser la verde o la roja ¿verdad? lo que ustedes quieran los demás sí los vamos a dejar este marcados de todas formas hay algunas cosas que no vamos a usar ajá don Luis don Luis no sé si tiene una pregunta ahí ahora sí sí dígame sí perdón era el micrófono ajá este vieras que a mí me sale la nube de puntos la maje de 3D pero no me aparece esa opción de avanzado ni eso donde estás ahorita me aparecen solo las dos primeras eso ahí soy donde marcaste no me aparece este ok entonces aquí en avanzado no me aparece nube de puntos ajá y mayo de 3D ok esta función de aquí abajo sí está este check de aquí está en la esquina inferior ah ok ok ahí lo marca gracias ah ok con gusto ok entonces ahí vamos a generar una nube de puntos solo de una de las bandas que en este caso sería azul y eso también nos va a dar tiempo vamos a tratar de que sea que se haga lo más rápido posible y la última set de opciones es mds ortomosaico e índices entonces en este caso vamos a venir primero aquí a la parte inicial del menú y le vamos a decir que la resolución quede en automático ¿verdad? así como está 1 por gsd esto de los filtros que si estén estén este seleccionados ¿verdad? usar el filtro de ruido el filtro de suavizado de superficie y en tipo vamos a dejarla en afilada eso es que tan que tan fuerte es el filtro ¿verdad? ok aquí donde dice raster mds este sí lo vamos a marcar para que nos genere un modelo de de superficie ¿verdad? que es uno de los productos adicionales que podemos generar con ese software y me gustaría que lo vean entonces si vamos a poner que lo genere eso lo que nos va a generar es un archivo en formato raster de la elevación que calculó el software de lo que hay ahí en el terreno ¿verdad? entonces ese es el que vamos a marcar ahí ok el orto mosaico en realidad si no lo vamos a generar no es necesario en este caso eso es si ustedes quieren guardar un formato un mosaico en formato TIF o bueno mejor si marquémoslo para que para que les quede ahí eso también porque es importante entonces eso nos va a generar para cada banda nos va a generar un mosaico en formato TIF que se va a guardar en la carpeta resultados eso es importante para ahora ver cómo se abren esos resultados por ejemplo en el mapper ¿verdad? ok ajá don Carlos bueno yo creo que aunque tenga marcada el check ahí ya avanzado en ¿cómo le explico? en ese punto número 3 DSM no permite no permite ninguna opción en DSM o como sabe que arriba en la primera ni siquiera permite sacarlo no si es tan automático pero los otros digamos ahí aparece el tipo como Sharp y el otro por defecto aparece el método Invert Distance ajá no no deja no deja no deja tocarlo ahí ah bueno entonces no se preocupe déjelo ahí que genere como viene ahí este y ahí después ya cuando usted tenga la licencia ahí prueba con esas funciones ahí ok resultados adicionales en realidad eso no vamos a marcar nada es por si ustedes quisieran generar este por ejemplo curvas de nivel si ustedes clasifican vamos a ver si ustedes vienen aquí en un de puntos y eh habilitan esta opción de clasificar la número de puntos entonces eh esa función lo que hace es generar como les decía una nube de puntos del terreno también verdad o de clases que están en terreno entonces yo puedo unirme aquí y decirle que me genere un modelo del terreno verdad pero en este caso como les digo no no lo vamos a usar y si yo generara un modelo del terreno podría decirle también que genere curvas de nivel entonces hoy no lo vamos a usar para la próxima semana yo ahí les envío un archivo ya procesado donde se haya hecho todo eso para que ustedes vean como como queda después aquí en calculadora de índices eh aquí hay se pueden hacer dos cosas verdad eh primero decirle cuáles índices quiero que genere de entrada verdad en este caso viene marcado nada más el n de vi ¿verdad? aquí abajo entonces no hay problema por ahora lo vamos a dejar marcado solo el que viene ahí y también aquí es donde yo podría este también eh importar las imágenes de la calibración eh este set de datos específicamente no lo no tenía no tenía imagen de calibración pero si nosotros tomamos una imagen de calibración si recuerdan es con la foto que uno toma del panel ¿verdad? entonces le vamos a dar aquí donde dice calibrar y vamos a cargar las imágenes de de calibración normalmente cuando nosotros las tenemos en la misma carpeta el software hace eso automático las las reconoce las carga y marca el área eh que es el área del cuadrito aquel gris donde estaba calibrado ¿verdad? así como el valor de la reflectancia entonces normalmente si las tenemos ahí en la carpeta automáticamente las reconoce y las jala pero si no lo hiciera es aquí donde yo lo hago donde dice calibrar ¿verdad? entonces eh esa es la es lo que vamos a hacer en esta función el caso de la cámara térmica pues no tiene ese tipo de corrección entonces por eso es que no me sale como no sin corrección ¿verdad? básicamente eso es los índices que queremos generar y la calibración de las imágenes ¿verdad? entonces ok teniendo esto listo ya tenemos todas las las opciones aquí en recursos y notificaciones eh si ustedes tienen una tarjeta gráfica que no sea la integrada entonces entonces podemos podemos marcarle aquí para que la utilice durante el proceso y también aquí me va a salir la memoria RAM disponible y las la cantidad de digamos de 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 instancias que tiene el procesador que en este caso por ejemplo este tiene dos entonces yo las tengo seleccionadas todas y la memoria RAM que tiene 64 la tengo toda también seleccionada entonces es importante que los recursos que tengan ahí disponibles pues lo puedan seleccionar todo para que los utilice todos ¿verdad? si ustedes quisieran también le pueden dar ahí que le mande un correo ese correo le va a llegar al correo de la cuenta ¿verdad? cuando termine el procesamiento pero bueno en realidad no es necesario si vamos a estar viendo aquí ok esta plantilla específica yo puedo guardarla como una plantilla nueva ¿verdad? entonces si ustedes ven aquí abajo en las opciones actuales viene cargar plantilla guardar plantilla y gestionar plantillas entonces si yo le doy y plantillas las plantillas son eso que nosotros escogimos al principio ¿verdad? la de mapas 3D la de AG entonces si yo le si yo quiero puedo guardar esta le doy crear nueva plantilla con las opciones actuales y le pongo un nombre ahí ¿verdad? por ejemplo que se yo plantilla para práctica y la voy a aceptar y entonces después yo puedo venir aquí y cargar este en avanzadas perdón en personal donde dice plantilla para práctica entonces eso lo que hace es básicamente que todas estas opciones que yo guardé que ya las las tenga como predefinidas ¿verdad? yo nada más las cargo y ya yo sé que todo lo que yo marque ahí me va a quedar igual entonces eso es para que sea más práctico ahí en caso de que ustedes tengan que estar haciendo el mismo la misma plantilla varias veces ¿Don Jorge? no sé si tienen alguna pregunta sí Alejandro una pregunta sí tiene que ver mucho el tipo de máquina que estemos usando a la hora de trabajar este tipo de archivos me imagino porque la máquina que estoy usando ahorita no me da la opción de guardar la plantilla me imagino porque no tengo casi capacidad me imagino que por todas las imágenes y por todo lo que trabaja esto es pesado del archivo sí eso sí digamos depende mucho de varias cosas primero la cantidad de imágenes eso es lo más importante si son muchísimas imágenes a más imágenes más pesado va a ser ahora eso que usted dice que no le sale la opción de guardar la plantilla sale pero no me deja ah ok cargar plantilla guardar plantilla la opción me la está congelando la opción se ve pero no me deja seleccionarla ahora don Jorge si usted ve aquí en la esquina superior a Rio usted ve que dice Pix4DMapper en mi compu ajá ahí en la suya que dice dice nada más Pix4DMapper y dice otra cosa a la par o si no nada más dice igual pero guión trial ok trial de 15 días ok entonces si está completo pero lo que lo que me extraña es que eso si digamos en realidad lo que es esto como guardar esa opción de plantillas eso no es nada lo pesado es el procesamiento pero eso si debería estar ahí activo no sé en realidad porque será que no le permite si porque esta máquina que estoy usando pues es una máquina bastante viejita y esta máquina me está cuando yo inicié todo el trabajo me mandó una alerta y me dijo que no puede trabajar muchos archivos porque muy probablemente que no me lo va a procesar ok no no importa Jorge haga el intento ahí y si usted ve que está durando demasiado que no le funciona va trabajando a la misma velocidad que la máquina tuya va igual en ese sentido pero ya en esta opción no me deja guardar la plantilla entonces creo yo porque imagínese que de RAM la suya dice 64 esta es lo que tienes 4 y de hilos dice ahí si hilos CPU esta tiene 2 ok si igual no importa como le digo por eso estamos tratando de ser lo más pequeño posible pero la parte empezada en realidad es cuando le damos empezar el procesamiento pero no hay problema si usted ve que dura mucho entonces no pasa nada después va siguiendo ahí con los resultados que genero yo aquí y después para el de la próxima semana si les voy a pasar un archivo ya procesado con más tiempo ahí para que lo descarguen para que no para que no tengan que procesar sino que nada más abran ya lo que está procesado perfecto gracias ok con gusto entonces sí una pregunta vea en el paso 3 en la parte de los índices donde hay que calibrar las imágenes ok ahí digamos lo que vos explicabas el software lee el panel de calibración y jala el dato si yo le doy si yo le doy ahí donde dice calibrar vamos a ver aquí el valor de abajo de la banda yo se lo puedo digitar manualmente sí señor sí pero tendría que lo leo del panel de calibración y lo digito ahí sí ajá exacto pero digamos esta cámara esta cámara como ya está en la base de datos del software entonces el software ya sabe cómo es el panel y automáticamente jala el valor también ajá ok es que ahora digamos cuando uno carga las fotos las primeras que ella carga incluyen en este caso hubiera jalado seis bandas con el panel de calibración verdad entonces el automática automáticamente las lees y te la calibre pero digamos si uno este me ha pasado una vez que hicimos un vuelo no calibramos la cámara entonces voló y no calibramos con el panel ajá si es como en este caso para hacer sí entonces si yo conozco los valores del panel puedo digitarlos ahí y hace la corrección no el problema es que hay un sesgo ahí porque no se hizo con la luz de ese día ajá el problema es que exactamente este valor solo tiene sentido en conjunto con la imagen verdad porque en realidad aquí lo que le está diciendo es al software es ese cuadrito que usted ve en la imagen el valor de reflectancia que me genera es este entonces en esos dos en la imagen con el valor en conjunto son los que hacen la calibración en el caso de que no se tengan fotos pues no importa lo deja así como está y él va a usar nada más los datos del sensor de luz que eso está guardado en la imagen entonces le da a tomar esa foto pero si no se tiene entonces no importa lo dejamos así como está aquí y ahí automáticamente usa el del sensor de luz pero sí se trabajaría en ese caso sin el panel de calibración Alejandro siguiendo con este tema perdón por ejemplo yo hice el vuelo se me olvidó la foto se me olvidó calibrar al principio cuando ya yo estoy guardando el asunto me acordé que tenía que tomar la foto de calibración esa tiene que ser necesariamente con la cámara o la puedo por ejemplo tomar desde el teléfono y subirla ahí en esta parte si tiene que ser específicamente con la cámara y como decía don Carlos también tiene que ser específicamente con las condiciones de luz que habían en el sitio entonces tampoco me sirve si yo llego y la tomo aquí adentro de la oficina y saco la cámara y el drone y le tomo la foto al panel tampoco me sirve porque en realidad tiene que ser la foto del panel con la cámara multispectral y en las condiciones en las que se hizo el vuelo entonces tiene que cumplirse todo eso si no tengo todas esas condiciones mejor no mejor no utilizarla pero igual la puedo tomar una vez finalizado el vuelo también ajá sí sí exactamente una vez finalizado también funciona ok listo bueno gracias ok don Alejandro sí adelante una consulta es que nosotros sí tomamos esa foto pero no la no sé no sé si fue que no la guardé después cuando descargué las imágenes porque no la veo dentro de las carpetitas que me generó la la cámara en la sim entonces este o eso es directamente se guarda en la en la computadora portátil desde donde yo accesé a la cámara del drone en ese momento esa debería guardarse en la misma carpeta donde se guardaron todas las fotos del vuelo ahí deberían de estar guardadas las fotos del panel es que le voy a seleccionar y me dice que no corresponde entonces me puse a pensar si era que la habíamos tomado en otro en otro no sé si se descargaba ahí mismo en la en le voy a seleccionar a donde disculpe a la a la primera porque fue la primera foto que tomamos ajá digamos de la carpeta y me dice que no ah ok si quiere revise usted manualmente en la carpeta usted puede abrirla y verificar ahí si usted ve se ve gris pero si se nota que es lo que se ve entonces podría verificar que esté en las fotos donde se vea el panel eso es yendo directamente al navegador de archivos y buscando la carpeta específica donde están guardadas y verificando ahí si efectivamente están o no también recuerde que por ejemplo si usted ve cuando uno hace un plan de vuelo se guarda así si recuerdan en la SD se guarda 00 set y ahí va numerando y dentro de ese 0 set ahí bueno este no pero ahí va guardando otras carpetas donde mete otras fotos dependiendo de la cantidad que tenga entonces puede ser que no es que estén en carpetas aparte también ¿verdad? dependiendo de cómo se haya guardado pero si usted ve que definitivamente no sale la foto del panel es porque no se guardó habría que ver por qué fue que no se guardó don Alejandro ¿puede abrir alguna para ver exactamente cómo se ve la foto del panel? para yo revisar viera que aquí ahorita en esta en esta compu no tengo ninguna de panel pero yo si quiere le puedo enviar ahí alguna después pero ahí básicamente se ve el cuadrito del panel como 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 es el panel ¿verdad? ok ok también muchísimas gracias bueno con mucho gusto ok entonces y también doña Aglanda si usted ve que la que si están en la carpeta pero no las no las no las no las carga aquí automáticamente entonces usted la puede seleccionar aquí usando el botón de navegar seleccionarla marcar el cuadrito de de donde está el cuadrito gris y ponerle el valor aquí abajo ¿verdad? eso se puede hacer manualmente porque puede ser que por algún motivo el software no las reconozca ¿verdad? pero normalmente con las cámaras de Micasense debería automáticamente reconocerlas y hacerla el cuadrito esa esa la reflectancia me la genera el mismo sofercito de la cámara cuando le tomo el panel es que no me acuerdo como hicimos el vuelo ese día no recuerdo exactamente esos están escritos en el panel ah están escritos en el panel ajá ok ok de acuerdo gracias ok con gusto ok ok listo entonces bueno ya habiendo hecho todo esto entonces le vamos a dar aceptar y ya una vez que hemos llegado hasta aquí ya le podemos dar iniciar el procesamiento entonces ahora antes de iniciar si sería bueno que noten que aquí están los los tres las tres opciones que estábamos viendo ahorita están aquí también ¿verdad? entonces está procesamiento inicial nube de puntos y y maya o found cloud and mesh dsm automosec en index entonces yo puedo aquí marcar y desmarcar entonces lo que esté marcado es lo que se va a generar ¿verdad? si yo desmarco si yo desmarco por ejemplo el tres entonces solo me procesa la parte uno y la parte dos ahora yo no puedo hacer por ejemplo esto ¿verdad? desmarcar el uno y el dos y dejar solo marcado el tres porque para yo generar el tres necesito productos que se generan en el uno y en el dos entonces si tiene que haber como un orden lógico de lo que yo voy haciendo pero ahí veo que Juan Rafael compartió un archivo imagino que es del panel voy a descargarlo un momento aquí lo logro bueno no me deja descargarlo no sé si a ustedes me imagino que Juan Rafael lo que comparte ahí es una foto del panel no sé por qué a mí no me deja descargarlo pero me imagino que seguramente a ustedes sí a don Aglenda le puede servir ahí para de referencia muchas gracias ahí don Rafael por el aporte ok entonces les decía que uno puede desmarcar procesos pero no podemos por ejemplo generar no podemos por ejemplo generar el orto mosaico si no tenemos no hemos alineado el bloque no hemos generado la nube de puntos ¿verdad? entonces vamos en este caso a dejarlo marcados todos y le vamos a dar en el botón que dice iniciar start ok entonces ahí va a empezar a correr esta barrita de aquí y a eso pues va a tomar algo de tiempo entonces no sé qué les parece si nos tomamos un pequeño receso también para descansar un poco ahí la mente y mientras se procesa esto yo diría que unos unos 15 minutos no sé qué les parece le parece a un minor si todavía está por ahí sí señor Alejandro ok entonces si les parece volvemos como en unos 15 minutos y esperamos que ya esté el procesamiento ahí completo sí sí me parece excelente creo que para estirar piernas también un poco muy bien ok a las 4 a las 2 y 45 ok cuando volvamos vemos a ver cómo les fue con el procesamiento y ahí decidimos si seguimos adelante o esperamos un poco más sí señor muchas gracias más bien voy a detener la grabación a ustedes ok ok